Miren, tú me preguntas, ¿me sorprende? No, no me sorprende para nada. Tú me preguntas, ¿estás preocupado? Muy poquito, no te voy a decir que nada porque un poquito sí me preocupa lo que puedan tener ahí adentro, la verdad. Yo siempre digo, cuando hablo de este tema de árbitros y todo eso, yo siempre digo una cosa, que si tenían a Negreira en la época que menos lo necesitaban, que más iban bien económicamente, que ganaban buena cosa, ganaban partidos, todo, iba perfecto. Su relato iba de maravilla, la gente se lo creía y todo iba bien. Y ahí tenían millones, 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 años, años, años pagándole a Negreira. Y ahorita que están en la super mierda, en la super mierda, ¿qué no van a tener ahí adentro? Que más que nunca necesitan ganar un partido de estos, que más que nunca necesitan ir bien en la liga, que más que nunca necesitan inflar relatos, inflar relatos de Pau Kubarcy, de la Minyamal, que luego entraré un poco más de eso que quiero decirlo todo. Pero es lo que sí me puede llegar a preocupar, que si tenían a Negreira en esa época, ¿qué no pueden tener a día de hoy? Tienen la experiencia de haberlo hecho antes, saben qué error pueden cometer y cómo prevenirlo, así que eso me puede preocupar. Porque escúchenme, el penalti que les pitan, para mí de verdad que intento ser objetivo, no como el super objetivo Balboa o el super neutral Balboa, pero de verdad intento siempre decir lo que pienso en realidad y no decir mentiras simplemente para tener más likes, tener más audiencia. Creo que es un penalti muy claro, no se le puede llamar penaltito, vendrá Juanfe y nos dirá no, es que esa no es jugada de VAR y no puede entrar. No entiendo por qué, me parece un penalti muy claro, de verdad lo repito, muy claro, más que el de Rafinha contra el Mallorca el fin de semana, mucho más. Que nos decía Madame Zaitán, no, es que es penalti clarísimo porque lo ha lesionado, lo ha lesionado. Lesión de pupurrí, por favor, lesión de pupurrí. Pero es que es clarísimo, de verdad. Y nos venderán como Beckenbauer al central que tiene el 10% ganado de duelos aéreos, nos venderán como Beckenbauer por dar pases laterales, nos venderán como Beckenbauer al que hace un penalti clarísimo y Bukele o Maquele o Maquele, no, Bukele es el del Salvador, ¿no? Creo. Bukele, algo así era. No lo quiere pitar, no lo quiere pitar. Y luego, después de que no pita eso, vemos faltitas, que se tira Yasmín Lamal por ahí, se tira Gundogan por ahí. Falta, 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 faltita, 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 faltita. De verdad, era insoportable, era muy insoportable, pero me quiero quedar con eso. Ni siquiera voy a entrar mucho en la que caga tremenda y estrepitosamente Limstrong, quizá la puede meter Giovanni Simeone, la puede meter. Hasta Ozymen, que andaba jugando como Javi Balboa en su época del Real Madrid, o en su época del Benfica, igual que Javi Balboa, la puede meter. Pero oye, creo que también eso los mató a los del Napoli. Los cambios tan errados. Politano no es que estaba haciendo un partido grandioso, pero se veía que hacía diagonales, que hacía buenos pases, y que al menos lo intentaba hacia el área. Limstrong, la única que tuvo, porque desde que salió, el campo se volcó hacia el otro lado, y la única que tuvo, la cago. Pero bueno, quiero reiterar eso del penalti, porque de verdad, es muy claro, es muy claro, y se jugaban tanto los del Barça que yo me temo lo peor. No estoy preocupado de que vayan a llegar a una final, ni siquiera a una semifinal, dependiendo mucho, claro, de quién les pueda tocar. No les vaya a tocar el Porto, que ahorita mismo están jugando, van en el minuto que 101, lo estoy viendo aquí. Así, tal vez puedan llegar, pero les toca un Bayern, les toca un City, les toca un PSG, que también no es que estén en un nivel enorme, y no estoy para nada preocupado. No están montando como que el regreso supremo del Barça, después de que Xavi hizo su anuncio, pero ¿contra qué equipos han jugado? Déjenme, lo busco muy rápido. Igual y debería estar un poco mejor documentado, pero lo voy a buscar ahorita mismo en un segundo. A ver, han jugado contra el Getafe, contra el Mallorca, contra el Athletic Club, contra el Napoli, contra el Celta, contra el Granada, contra el Alavés, contra el Osasuna, y el Villarreal, Athletic Club. Oye, dime qué equipos son buenos de ahí. Athletic Club que les gana 4-2 en Copa del Rey. Athletic Club que empatan. Napoli empatan un partido. El Osasuna es un equipo que no les da igual ni al Arcoiris, el Granada. Ah, que el Granada también le empató, tú. Pensaba que habían ganado. No, contra el Granada también empatan. El Alavés, que es un equipo de pupurrí, 3-1, fácil. El Celta que está peleando por el descenso y estaban con Benítez, facilito. El Getafe, que les puso un esquema de ir todos arriba con Gené, dándoles el fuera de lugar y permitiéndoles lo que sea, facilito. Y el único partido difícil es contra el Athletic Club, pierden, empatan. El único equipo, bueno, no, el Granada ni siquiera lo puedo tomar como un equipo serio. Empatan. El Mallorca ganan después de un penalti también, que lo falla, sí. Pero un penalti que les pitan, de Chichinabo, que aquí no lo pitan. No han jugado contra ni un equipo serio, y contra los que se han jugado serios, no han hecho nada. Ahorita les viene el Atlético de Madrid, que mira, yo podría decir aquí pueden pinchar, pero jugar contra el Atlético de Madrid, el Barça, sabemos que le ponen las nalgas. Luego vienen las palmas, Cádiz y el Clásico. Luego el Clásico, Valencia, Girona. ¡Au! ¡Cuidado! Que viene el Clásico, luego Valencia, luego Girona, luego Real Sociedad. Y estoy seguro que aquí la liga se acaba. Encima, ahí es donde debería venir Bellingham otra vez, después de la sanción. Es que mira, tú unes todas las piezas del rompecabezas del puzzle, y están pasando cosas muy raras. Lo de Bellingham, la sanción, el tema de Vinicius. Están creando relatos para conseguir lo que al final quiere la liga de ladrones. Más dinero, más dinero, y más dinero. Así lo defino yo. Pero bueno, simplemente han tenido que hacer lo que han tenido que hacer para pasar a cuartos. Es su Champions, lo han conseguido. Espero que se desinflen después, pero lo único que me puede preocupar es lo de que pueden tener ahí adentro. En fin, tocará inflar a los Cubarcy para subirles de dinero, por más que en dos años acaben en el Celta, en el Valencia. Tocará inflar a los Yasmín Lamal para lo mismo. Bueno, necesitan dinero, están tomando esta ruta de inflar y sobrevalorar para... Bueno, es lo que siempre han hecho, ¿no? Al final. Pero sabemos cómo acaba siempre la historia. En fin, espero que les haya gustado el video. Al rato vengo con más, y ya está. Les agradezco mucho todo el apoyo que siempre dan al canal. Que tengan muy buen día, que tengan muy buena noche, y nos vemos en el siguiente. A la Madrid, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!